Como ya sabéis todos, el día de ayer salió la Brultalk. En la Brultalk han salido diferentes cositas ocultas que en el día de hoy os voy a mostrar. Como por ejemplo, una hipercarga de Frank y de Barley que se ha estado hablando en toda la comunidad. También se está hablando de que podría venir una skin gratuita y un nuevo evento en colaboración con Squad Busters. Así que chicos, el día de hoy os voy a exponer todo lo que se sabe hasta el momento de lo que acabo de decir. Y se agradecería que todo el mundo le dé un buen pulso arriba, una suscripción. Pero antes de todo me gustaría anunciaros de que estoy haciendo un sorteo en Twitter. En el que vais a poder conseguir una skin de Tara Ninja Urbana. Pero ojo, eso no es todo. Porque durante toda la semana, desde el día de hoy hasta el 1 de mayo, voy a estar regalando dos skins de Tara Urbana en el canal de YouTube. Y me diréis, Sergio, ¿cómo se puede participar? Pues es muy fácil. En uno de los vídeos que vaya a subir durante esta semana voy a poner un requisito de 150 likes. Y si llegamos, se la daré a una persona de los comentarios. En los comentarios tenéis que poner vuestra red social, ya sea Twitter, Instagram o lo que sea. Y aparte de eso, darle like, suscribiros al canal si no estáis y compartirlo con vuestros amigos. Tan fácil como eso, podréis ganar una skin de Tara Ninja Urbana. Ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Quiero recalcar una cosa y es que arriba a la derecha pone 20 viewers sorteo. Esto no lo hagáis caso, ¿vale? Esto era de un directo, o sea, lo digo por si acaso, que no tiene nada que ver con el sorteo que estamos haciendo en el vídeo de hoy. Vamos a empezar con lo de Frank. Como veis ahora mismo en pantalla, se puede comprobar que Frank tiene como una especie de hipercarga. Y si no lo estáis viendo, darme un momento a ver si lo puedo parar aquí. Vale, ¿veis justamente a la derecha de abajo de Frank que tiene el icono de hipercarga? Pues sí, se ha estado hablando por la comunidad en la que podría ser que Frank trajese una hipercarga. Esto, chicos, no quiere decir nada. Puede ser que haya sido un fallo dentro de la developer o simplemente que podría venir en un futuro. Pero es que claro, en un futuro van a venir todos los brawlers con una hipercarga. Por lo que ya os digo, en esta actualización no se ha hablado. Por lo que dudo mucho de que Frank vaya a tener una hipercarga en esta actualización. Ahora, chicos, vamos a hablar de un evento oculto. Y es que si os fijáis aquí, debajo del club, ¿vale? Fijaros arriba de mi cabeza, arriba a la derecha, veis que está el club. Pero abajo no hay ningún botón. Vale, vamos a adelantar un poquito el vídeo y vais a ver que aquí ocultan algo. Y mucha gente se preguntará qué narices es lo que están ocultando. Vale, pues ahora lo mostro. Pero quiero que lo veáis un momentito, a ver si sale aquí. Y veis que de momento el club está normal, le hacen zoom, pero de repente hacen, pum, ponen un efecto de desenfoque y ponen el club este. Vale, mucha gente verá, Sergio, esto realmente, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué están ocultando? Atentos. Se ha filtrado de que aquí pondrán un botón nuevo en el que sale New Game. Y aquí pues sale P de Paula, bueno, un icono de Squad Busters. Por lo que podría ser de que hagan un evento nuevo de Squad Busters dentro de Brawl Stars. Y junto con eso, vamos a enlazarlo con una cosa nueva. Y es que la Brawl Talk han anunciado nuevas skins dentro de Brawl Stars, como suelen hacer en todas las Brawl Talks. Cambios que han hecho, como por ejemplo la que hemos visto ahora de Amber y demás. Vale, pues hay una nueva skin que es de Squad Busters. Ahora lo veréis. Y podría ser que en este evento no la diesen gratuito. Esto ya os digo, es una teoría, no es algo oficial. Pero que si sale este nuevo evento, pues, y sale una skin de Shelly, pues, oye, blanco y en botella. Yo creo que va a ser una skin gratuita. Que es esta skin de aquí que vemos de Shelly. A ver si la mostra más detalladamente. Esta es la de Vivi, perfecto. Y ahora vamos a ver la de Shelly. La de Tara Ninja Urbana, que ya sabéis que la podéis conseguir totalmente gratuita. Y aquí la de Squad Busters Shelly. Y lo vuelvo a repetir, una skin de Squad Busters, en la cual va a salir un nuevo evento. Y yo creo que va a ser totalmente gratis. Ponerme en los comentarios que pensáis si será gratis o no. Y chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado os agradecería que le deis un buen punto de arriba. Sal a like, comentarios, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos hasta la próxima. Un besazo a todos. Y chao, chao.